Epele gente, ¿qué es lo que hay? Yo soy Rodrigo Romero y esto es WR, mi canal de YouTube donde yo, Rodrigo, reseño música. Para el día de hoy vamos a hablar de Jesus is King, este noveno disco de Kanye West. Para los que no lo conozcan, rapero, productor, diseñador de moda, aspirante a ser presidente de los Estados Unidos, dueño de Yeezy, en fin. Es una de esas figuras que polarizan al mundo en dos. Están las personas que aman a Kanye y las que odian a Kanye. Que con Kanye West no existen puntos intermedios porque es una persona demasiado controversial y que el año pasado tuvo un breakdown bastante importante. Donde lo vimos usando una gorra de Donald Trump, de Make America Great Again. Lo vimos diciendo opiniones como que deberían abolir la enmienda número 13 de Estados Unidos que habla sobre la esclavitud y todo eso. Es una persona de esas que siempre tiene opiniones jodidas que quizás no calan dentro de todo el mundo y puede que disgusten. Pero en fin, este es su noveno disco. Un disco que él tiene años diciendo que va a ser, creo que desde la época de The Life of Pablo, si mal no recuerdo. Él en su momento dijo en sus redes que se iba a hacer un disco de gospel, pero al final a mí no se me terminó pareciendo un disco de gospel. La única influencia que noté fue la primera canción, Ultra Light Beam, que es uno de los tracks más memorables de Kanye y del fucking rap para mí. Es una fusión entre gospel y rap súper interesante. Y también muchísimo antes, en su disco de debut The College Dropout, lanzó este single, Jesus Walks, donde tocaba también bastante esta temática religiosa. Así que es un tema que Kanye ha querido abordar completamente en un disco desde hace bastantes años, pero que quizás no lo había logrado o no se había dado la tarea de hacerlo como tal. Este año Kanye anunció en sus redes que iba a sacar un disco de gospel, el cual iba a titular bajo el nombre de Yandy. Que cuando mostró su portada en las redes, notamos las similitudes con Jesus inmediatamente y pensamos que iba a ser como la contraparte. Mientras Jesus es este disco de él que toca el tema del ego, coñazo de temas oscuros sinceramente. Este iba a ser como su redención, su parte religiosa, después de todos los conflictos por los que pasó el año pasado, 2018. En fin, mediante cambios de fechas, mediante cambios del tracklist, mediante anunciarlo. Un buen día Kanye dice, ¿saben qué? Me voy a convertir cristiano totalmente. Y dijo, ya no voy a hacer música secular, creo que es el nombre, es decir, música que no es cristiana, que tiene lenguaje ofensivo, violencia, etc. Mientras la mayoría, incluyendo a mí, creímos que era una faceta más de Kanye, un ataque más de locura. Ha pasado el tiempo y al parecer no, su decisión es firme y en verdad sí está practicando el cristianismo. Y aquí tenemos el disco. En fin, un disco que no puedo clasificar en un género como tal, como muchos discos de Kanye, porque recolecta influencias de géneros distintos. Aquí vemos influencias de gospel, de soul, de rap. Ah, y antes de empezar a hablar del disco, no puedo olvidarme hablar del Sunday Service, que es esta especie de agrupación, el cual Kanye llama una iglesia móvil, algo así, que hace presentaciones en distintos sitios alrededor del mundo, todos los domingos, como una especie de tributo a Dios. Todos son instrumentos orgánicos, tienen un coro fenomenal, que si en algún momento pueden buscar un video o pueden ir a verlos en vivo, es una locura. Es este coro angelical de iglesia, que llegan unas notas increíbles. Y bueno, de eso va más o menos esa especie de iglesia que Kanye creó hace aproximadamente un año, algo así. Es decir, en medio de toda esta incertidumbre de si Kanye se iba a terminar de convertir al cristianismo o no, se liqueó Yandy. Es decir, alguien subió este disco a las redes y antes de comentar Jesus is Kim, que ya salió hace mes y medio aproximadamente, lo estuve revisando hoy, primero de diciembre, porque no quería revisarlo tan fresco porque yo soy fanático de Kanye y tenía el hype a millón y sentía que si hablaba ahí mismo del disco, le iba a dar una puntuación de la cual al final me iba a arrepentir. Entonces ya que ha pasado un tiempo, puedo decir con criterio que prefiero Yandy a Jesus is Kim. En Yandy había anfiturines hasta de Nicki Minaj, XXX Tentación. Pero en fin, a pesar de que Yandy se liqueó y está en YouTube y pueden buscarlo, el disco que salió oficialmente es Jesus is Kim. Y bueno, es el disco que vamos a revisar hoy. Quédense hasta el final si quieren ver la puntuación que le di. El disco empieza con Every Hour, este tema súper de iglesia afroamericana, que tiene este coro súper eufórico cantado por el coro de Sunday Service. En este tema no hay presencia de Kanye, Kanye no rima ni siquiera un verso, es todo el Sunday Service. Me parece una introducción increíble porque de una nos meten el mood del gospel. Es totalmente lo que yo me esperaba para este disco y tengo que darle créditos a la producción y a los ingenieros de mezcla porque el tema suena literal como si estuvieras metido dentro de una iglesia alabando a Dios, digamos. Este tema, como la mayoría de los del disco no tienen mayor profundidad lirical, así que no voy a profundizar en eso, que es algo que sí me entristece un poquito porque yo quería ver un Kanye más introspectivo, más como que cuestionándose por qué ahora sí se convirtió al cristianismo, más preguntándose cosas sobre los desafíos y las virtudes que te da quizás convertirte totalmente en cristiano, pero no nos encontramos con eso. Son más que todo letras que citan versos de la Biblia, canciones alabando a Dios y etc. Creo que la fuerza de este disco en verdad está en las instrumentales y en esa mezcla ecléctica de muchísimos géneros. En fin, esta canción Every Hour termina abruptamente lo que nos hace recordar a la época de Jesus, este disco caótico donde se mezclaban dos canciones en una y terminaban así de medio de la nada, pero que yo considero una obra maestra. Y después pasamos a Scylla, que es un tema que yo no considero muy memorable del disco, que tiene este Hammond, es decir, este órgano de iglesia que nos mete en este mood de gospel de una vez. Tiene dos versos de Kanye y incluye un coro de Sunday Service que termina con estas barcas que dicen Aleluya, Aleluya, todo perfectamente cantado como es de esperar de este coro. Después pasamos a Follow God, uno de los highlights del disco, uno de mis temas favoritos. Tenemos este coro de Soul que dice Father Stretch My Hands To You, que se repite durante todo el tema. El tema creo que no dura ni dos minutos, pero nos hace recordar al Kanye viejo del College Dropout, donde se ampliaba todas estas vocales. Para los que llevamos tiempo conociendo su obra, sabemos que Kanye es un genio trabajando con la voz y sampliándola y regándola en el track y agregándole cosas para que suene increíble. El video de esta canción ya para esta fecha salió hace como tres semanas. Es un video de Kanye con su papá en el rancho que compró en Wyoming, que le costó como 15 millones de dólares, algo así, que tiene no sé cuántas hectáreas. Pero bueno, la barra que rescato de Follow God es esta que dice Es como que yo estaba viendo el Instagram y ni siquiera me gustan los likes. ¿Qué quiere decir? Kanye habló de esto en el pasado en Twitter y en varias entrevistas diciendo los likes en Instagram y en las redes sociales deberían desaparecer porque traen muchas connotaciones negativas, como que buscamos validación dentro de los likes y si no los tenemos nos deprimimos y para la gente con enfermedades mentales despega muchísimo más este tipo de cosas en las redes sociales. Entonces voy a poner unos tweets que Kanye puso el año pasado, creo yo, que hablan de este tema y que yo creo que pueden tener cierta influencia sobre la decisión de Instagram de quitar los likes por completo. No sé, quizás nada más fue una coincidencia, pero que Kanye haya hablado de eso el año pasado y que hoy se haga efectivo. Después de Follow God llegamos a Closed on Sunday. Uno de los temas que quizás la audiencia mundial más se vaciló. No es de mis favoritos, pero sí es un tema que me gusta y que puedo disfrutar. Este tema empieza como con una guitarra acústica ampliada que me recuerda al flamenco, al tango. Es un punto que destacó bastante de esta canción. Y la temática general del tema trata sobre la familia y lo que representa el domingo para los cristianos. Y bueno, quisiera resaltar el coro que dice así. No lo voy a cantar todo porque es larguísimo. Habla de Chick-fil-A, que es una cadena de comida rápida norteamericana que al parecer los dueños son cristianos y la referencia es que ese establecimiento no abre los domingos. Es como una cadena que, ¿sabes qué? Los domingos les damos el día libre a nuestros empleados. Que para mí no es una de las barras liricalmente más inteligentes de Kanye, pero bueno, al parecer la gente en Estados Unidos se volvió loca con este verso. Y bueno, lo que sí rescato es de nuevo la parte de Es decir, no nos tomemos selfies, no estemos en el Instagram ni en las redes, estemos con nuestra familia. Y bueno, me da risa porque Kanye se en despacio de Kim Kardashian que le tire como que tanto hate al Instagram ni en las redes sociales. No sé, está medio raro porque Kim Kardashian básicamente vive de eso, ¿no? Pero bueno, también habla de que cuando tienes hijas, siempre manténglas a salvo. Cuídate de las víboras, no dejes que las adoctrinen. Y básicamente termina con esta barra que dice No more living for the culture when nobody's slave. Ya no vivimos para la cultura, no somos esclavos de nadie. Kanye comentó esto en una entrevista reciente con Big Boy donde hablaba de que mira, ya yo no me debo de la cultura. Estoy en completo servicio a Dios y lo que Él me diga que yo tengo que hacer. También está esta barra que me llamó la atención de la cual rescato esta parte que dice Ellos lo pensarán dos veces antes de pararse en mi tierra. Yo dibujé una línea que está escrita en la arena. Intenta provocarme y verás que no estoy jugando. Ahora apártate de mi familia, mueve tus manos. Tengo mis armas en la tierra del Señor. Yo lo interpreto como que es algo dedicado, no sé, al demonio, al diablo. No te acerques a mi área, que estoy en devoción a Dios y voy a hacer lo que sea para cuidar de mi familia de las manos del diablo. Después vine On God, un tema de los que menos me tripeo sinceramente de este disco. A pesar de esta colaboración de Peter Bourne y Kanye West, que para los adeptos del rap pensaríamos que iba a ser una bomba, es algo que no funcionó para mí. Pero sí rescato una parte, liricalmente hablando, de la canción que es esta, que en resumen trata sobre este tema de penitenciario en Estados Unidos, la enmienda número 13, de este tema controversial del que habló Kanye el año pasado, de que deberían abolirla. Porque si bien esta enmienda habla del fin de la esclavitud en Estados Unidos, hay una parte, como diríamos, entre letras chiquitas, así, y entre comillas, que dice que ningún hombre en Estados Unidos, no importa que la raza que sea, debería ser sometido a la esclavitud, ni trabajo involuntario, mientras que no esté preso. De algo así va esta enmienda, como que mientras estés preso, sí puedes hacer trabajo involuntario, y eso es algo con lo que Kanye quiere terminar. Y bueno, para nadie es un secreto que la gran mayoría de la población carcelaria en Estados Unidos son afroamericanos, entonces, ah, este es un tema que está ahí interesante para debatir. Después viene Everything We Need, uno de los momentos más importantes para mí dentro del disco, que incluye estas vocales angelicales de Ty Dolla Sign, que si bien es uno de mis raperos favoritos, siempre que colabora con Kanye, la saca del estadio, hace vainas increíbles. Y en este coro lo volvió a demostrar. Un dato importante que quisiera comentarles rapidito, es que esta canción también tiene otra versión en Yandy, si quieren, búsquenla en YouTube, que el disco está liqueado. Y en la otra versión de Yandy, había un verso de XX Tentación, un verso póstumo, obviamente, que él ya había grabado, pero que metieron en ese tema. Y su verso, obviamente, como es de esperar, era súper violento y por eso quedó fuera del disco. La temática de este tema es, más o menos, marcando el renacimiento de Kanye, como que, mira, a pesar de toda la polémica en la que estaba envuelto, quiero renacer, me uno al cristianismo y quiero empezar de cero. Algo así, por ahí van los tiros de esta canción. Y sí, tengo que comentar que me hubiese gustado que durara más, la canción duraba poco menos de dos minutos. Después caemos en Water, que si bien apenas salió el disco, fue uno de los temas que menos disfruté, porque me pareció raro esa presencia de esa guitarra eléctrica, con vibras así, como les digo, un matiz bastante acuático, bastante reggae. La parte que más rescato del tema es el coro de Ant Clemons, o Clemons, no sé, y las vocales del Sunday Service de fondo, que le dan una fuerza increíble a este coro. Les voy a dejar la letra por aquí. Y básicamente el tema trata sobre la pureza, la pureza del agua y de Cristo. Y me parece interesante esta parte del coro que dice, saca el chlorine, chlorine, ¿cómo sería? Como clorina, no sé, como saca la chlorine de la conversación. La chlorine es esta sustancia que utilizan para limpiar las piscinas, un producto químico, sácalo, no queremos que eso nos purifique, queremos que nos purifique Dios y el agua. Después llegamos a God Is. Uno de los momentos más destacables del disco, que incluyen estas vocales de soul, súper pichadas para arriba, que este es un sonido que Kanye ha utilizado demasiado, y por el cual lo conocemos, le dan otro matiz, otra dimensión al disco, y no lo hace un disco totalmente plano. Y sí, tiene estos acordes de piano súper gospel, súper de iglesia de fondo. El verso de Kanye habla otra vez de alabar a Dios, de reconocer la pureza de Dios y de Cristo, y como es el tema de que Él perdona a los humanos, no importa si sean adinerados o pobres, etc. De eso va el tema lirical de esta canción. Después entramos en Hands On, un tema que, Dios, gracias Kanye, gracias Kanye por incluirlo en el disco, porque empieza con unas vocales como distorsionadas, con un groove brutal, súper soul, que no sé en verdad quién ingeniero, qué productor, si fue Kanye, o quién manipuló esas vocales, pero Dios en el clavo. O sea, desde que empiezas tú te metes en el mood, como que, fuck, que viva Cristo. O sea, yo no soy una persona religiosa, pero cuando escucho este tema, Hands On, y el que viene después, use this gospel, la pierdo. Es como que, quiero ser evangélico, no sé, algo así. Pero bueno, en fin, como les decía, tiene estas vocales distorsionadas, increíbles, y volvemos a ver la presencia de un Hammond. Y tiene una parte, liricalmente hablando, que se las voy a poner por aquí. Dije que iba a ser un álbum de gospel, que has estado escuchando de los cristianos. Ellos son los primeros en juzgarme, haciéndome ver como que nadie me ama. Entonces, esto es un verso como dedicado a los cristianos que cuestionaron su devoción hacia Cristo por la música que Kanye viene sacando en el pasado, que no es para nada cristiana. Y bueno, también rescato estas barras que dicen, yo merezco todo el criticismo que ustedes me han dado. Si ese es todo el amor que tienen, entonces eso es todo lo que tienen. Como canto sobre un cambio, piensan que estoy bromeando. Y bueno, después dice algo que creo que es como, por alabar su nombre, piensan que estoy fumando. No sé si eso de fumando se refiere a alguna referencia bíblica extraña que desconozco, o si se trata de literal como que, como ahora alabo a Jesús, piensan que estoy drogado. No sé, algo así puede ser. Y bueno, estas barras, desde mi perspectiva, a mi parecer, están dirigidas como así a la cultura del rap y a la comunidad afroamericana de decirles, Ok, sé que la cagué el año pasado, si eso es todo lo que tiene por decirme, lo acepto, está bien. Kanye es una persona que se ha enfrentado a la crítica desde que empezó, cuando empezó como beatmaker para Rockefeller y Jay-Z, nadie creía que podría ser rapero y lo logró. Cuando empezó a incursionar en el mundo de la muda, todos lo rechazaban, decían que no iba a llegar a ningún lado. Y mirenlo de esta horita, con Yeezy, una de las compañías de sneakers más valiosas del mundo, que es una filial de Adidas. Y después caemos en Use This Gospel, mi fucking tema favorito del disco. Así se los dejo. Creo que lo podemos poner a la par de Yeezy Squawks, Ultra Light Beam, y después viene Use This Gospel. Porque es Kanye como que alabando a Dios, pero presentándonos esta magia musical, esta combinación de géneros distintos que crean algo totalmente puro que va a trascender en el tiempo. Aquí se reúnen Clips, que es este grupo de rap, donde estaban Pusha Ti y No Malis, que son dos hermanos, pues son literal hermanos de sangre. Se vuelven a reunir después de años sin hacer canciones juntos, porque el hermano de Pusha Ti se convirtió en cristianismo y dejó de hacer música no cristiana, digamos. Kanye canta un coro, el cual tiene unas vocales como distorsionadas de fondo que nos hacen acordarnos de handsong y que le da un mood al coro increíble. Básicamente la temática de esta canción da vuelta sobre agradecerle a Dios por sus bendiciones y pedirle perdón por los pecados que han hecho. Pusha Ti y su hermano tocan el tema del drop dealing. Según ellos, antes de rapiar vendían crack, vendían cocaine, algo así. Y bueno, se trata como de pedirle perdón a Dios por su pasado. Y bueno, de la parte del hermano de Pusha Ti, rescato este verso, que se centra sobre como que sí, dañé a gente con mi trabajo, que era vender droga. Y bueno, después hace un comentario del rap comercial o banal, digamos, que dice Ellos te dan Great Talk, que es como conversación sobre carros. Great es un modelo del Bentley. Entonces ellos te dan como conversación banal sobre el dinero, etc. Yo te doy conversación sobre Fe, que habla de este nuevo camino que tomó No Malice en su carrera, que es de hacer música cristiana. Y bueno, en fin, después de este verso de No Malice, entra un solo del saxofón de Kenny G, que a mí me mató. Pienso que es el punto más disfrutable de todo el disco, es este saxo super jazz, que después desemboca en un beat switch, como que termina el solo de saxo, y cae una batería de trap super pesada, que me encantó. Porque antes el verso de ellos venía sin ninguna batería, eran nada más estas vocales distorsionadas de fondo, y listo. Entonces cae el solo de saxo, cae el cambio de batería, y listo. Chao. Sin duda, mi tema favorito de todo el álbum. Dura tres minutos y medio, es uno de los temas más largos dentro del disco, y me hubiese gustado que la temática del disco se hubiera ido más por aquí. Si bien no tuviese una lírica tan profunda, pero sí como que experimentar más musicalmente hablando, digamos. Después termina con Jesus is Lord, un tema que dura menos de un minuto, donde básicamente se centra en alabar a Dios, el verso es que sigue cuatro compases, o algo así. Y bueno, rescato las trompetas, y listo. No es un tema que me mate, en verdad. Así que bueno, ya habiendo hablado track por track del disco, solo me quedaron mis conclusiones. No es lo que me esperaba, para mí no es el disco que Kanye lleva años y años y años anticipando, pero es un buen abrevo. Quizás más adelante saque una producción de gospel más sólida, con una producción más cabilla y más largo, porque este disco se queda corto, dura treinta y pico de minutos, o algo así. Son varios temas, pero hay temas que no llegan ni al minuto. Creo que es un disco que Kanye sacó para salir del paso, como que, mira, como no les pude dar Yandy, y ya anuncié que iba a sacar Jesus is King, lo saco y listo. De hecho, Kanye, un mismo día antes de que saliera el disco, todavía estaba mezclando varios temas, así que pueden imaginarse todo lo sobre la marcha que fue este disco, ¿no? Pero bueno, eso no es nada nuevo, Kanye también ha trabajado así en el pasado. Él pone una fecha de lanzamiento, y se queda trabajando en el fucking disco, hasta diez minutos antes de que salga el disco. Así es la ética de trabajo del Kanye. Pero el disco se queda flojo para mí, no lo pondría para nada dentro del top de Kanye. Pienso que hay buenas ideas bien ejecutadas, como Use This Gospel, Handsome, la introducción, como también hay ideas mal ejecutadas, como On God, la canción está con Pierre Bourne, etc. Así que, en fin, yo como seguidor y fanático de la música de Kanye, tenía que decirlo, es un disco a medio cocinar, que nos deja con un sabor de boca extraño. Si bien hay partes que resaltan demasiado, y hacen que volvamos al disco, hay partes que quizás más nunca voy a escuchar. Y todo esto hace que le dé a este disco, una puntuación de 7 de 10. En fin, yo soy Rodrigo Romero, comentenme lo que quieren que revise, que reseñe, discos, canciones, discografías con un artista en específico, etc. Esto fue todo por hoy, y nos vemos en otra próxima edición.